Aunque la ola de calor en el sur de Cantabria nos espera hasta las 2 de la tarde, las playas del litoral se han llenado y es que nadie quiere perderse uno de los pocos días soleados que de momento hemos tenido en este mes de junio. La ola de calor que desde este miércoles se extiende por gran parte de la península y valeres ha activado la alerta amarilla en el sur de Cantabria por temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados en la zona del Ebro y en Líbana. Eso será a partir de las 2 de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que sí se han llenado son las playas del litoral cántabro. Las temperaturas agradables y los cielos despejados han animado a los veraneantes a acudir a los arenales. El día de verano típico nuestro de Cantabria. Hay que aprovechar un día con sol. Hay que aprovechar, pero creo que este verano va a ser bueno. No va a hacer ese calorazo, pero va a ser buen verano. Sí, porque hace muchísimo calor. La ola de calor es a la que vamos dirigidos a partir de esta tarde nosotros porque somos de Zaragoza. Ah, o sea, estáis acostumbrados a... Sí, allí nos esperan 44 grados tres días mínimo, han dicho, así que bueno, yo no me quiero ir. La alerta estará activada hasta las 8 de la tarde de hoy y mañana se extenderá también al centro de la región y al Valle de Villaverde. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.